Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Octavio Maya Rocha, soy cineasta, tengo 26 años de experiencia en el cine y bueno, ahora que tenemos que estar permaneciendo en nuestras casas, hay que ponerse sumamente creativos. Una de las posibilidades que tenemos de poder hacer cosas creativas son los cortometrajes verticales y aquí les voy a explicar un poquito de las partes más importantes para poder hacerlos. Hoy en día los cortometrajes verticales están impactando a todo el mundo, simplemente por el hecho de que hoy todo mundo cuenta con un celular. Voy a poner un ejemplo de lo radical que ha sido la tecnología en ese sentido. En el año 2009 filmé un cortometraje con una cámara cine alta, un F23, que tenía un costo de 300 mil dólares. Al paso de 10 años ese material se quedó en formato HD. Para que entiendan las posibilidades de lo que pueden hacer incluso desde su casa, vean sus celulares. Hoy día es fácil encontrar que un smartphone cuente con video en 4K. ¿Qué quiere decir esto? Que en pocas palabras es 4 veces alta definición. Lo que en su momento fue un logro técnico, donde fui el primer director en el mundo en filmar en F23, hoy con tu simple celular puedes contar la historia que te propongas. Hoy los celulares democratizaron el acceso a las artes visuales, al cine, y es por eso que en estas cápsulas te contaré un poco del proceso para hacer un cortometraje vertical. Hay que tomar en cuenta que el formato vertical es otro tipo de narración, sobre todo a nivel visual. A diferencia del formato 16-9, lo horizontal tiene que ajustarse forzosamente a una estética muy planeada. Con el formato 9-16, yo recomiendo ampliamente que el trazado de lo que van a contar sea pensado mucho en medium shots y close-ups. Así ha sido mi experiencia en 9 trabajos que incluyen 6 cortometrajes verticales de mi autoría, un videoclip en formato vertical, así como una sesión musical grabada completamente en formato 9-16. En mi caso muy particular, yo escribo, fotografío y dirijo mis propios cortometrajes verticales, o bien los fotografío. Muchas de las ideas que han sido resoluciones creativas muy sencillas, que se han dado en la cotidianidad, y que incluso antes de que el mundo entrara en cuarentena, yo ya usaba estas aplicaciones muy sencillas. La parte fundamental para desarrollar un cortometraje vertical comenzará con la calidad del guión, que sigue siendo la historia, la herramienta estrella para poderle dar una correcta dirección a nuestros trabajos. Si en papel no tenemos claras las ideas, difícilmente podremos adaptar esas ideas a un trabajo vertical y a cualquier otro. Al emprender un trabajo visual en vertical, tenemos que ser claros, como lo decían los teóricos de la comunicación, como Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Y lo que es enteramente en el vertical, ya que historia, fotografía, edición, incluso el diseño de cortinillas y pósteres, son elementos que son distintos a lo que por muchos años hemos visto. Esta nueva narrativa abre miles de posibilidades, tal cual como lo es el uso de las aplicaciones digitales como Instagram, y depende de cada uno tomar un papel serio, comprometido, donde subir fotos por subir fotos o videos, no es la mejor de las acciones. Entonces, producir un cortometraje vertical nos lleva forzosamente a tener que proponer temáticamente y visualmente una historia donde el formato determina las acciones, sin dejar otros elementos claves como el uso de diálogos, música, diseño de producción y vestuario. Moments of half-lights. What if we have to take a first step to get where we want? What if we have to take a first step to get where we want? y organizada de cada elemento, nos va a dar como resultado una propuesta que define dependiendo de la creatividad de cada persona en un mundo donde la saturación de videos de YouTube, Instagram TV, Twitter y TikToks nos lleva a un terreno que por igual, no necesariamente por ser celular, por tomar un video, se hace uno cineasta o fotógrafo en automático. La responsabilidad de utilizar las herramientas digitales son de amplio aspecto, donde incluso ya puedes editar, escribir un guión, usar efectos, matices de texturas. Hay un mundo increíblemente accesible tan pronto se entienda las reglas básicas que he mencionado que nos llevan al trabajo cinematográfico clásico en la que no hay mayor diferencia que contar una historia, no dependiendo qué aparato uses. Gracias. Gracias. Gracias.